¿Sótanos? ¿Eso no tiene sótano? Hay gente que está viniendo acá Se estaban peleando por la cancha de fútbol ¿No por ahí? No, por esa caja. Ah, ya mirá, ya, 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 ya. En ese, en ese. ¿Lo ves? ¿Lo estás rusheando? ¿Se están por pelear? ¡Uy! No, no, yo voy. Se están jugando un montón, ¿eh? Estoy acá con vos. ¡Oh, tengo esta copera que tengo yo, boludo! Ok, ok, ok. ¡No, no, no! No, 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 no. No le puedo pegar, boludo, porque tiene el... ¿Para qué te agarro la tarjeta? ¿Cómo me cagaron? Le hice el poder máximo en la cara. ¡Ey, tengo gente acá! ¿Vamos a caer ahí está el escudo? ¿Me atacó el escudo? Uno tiene una espada láser. Cuidado. ¡Dale! Me va a rematar, me remata. ¿Quién? Otra vez yo empezando sin escopeta. Puta, espada láser, sáquela del juego. ¡Vos lupte al que mataste! Vos lupte al que mataste y yo lupte al que maté. Acá están chicos, vamos. Somos Jedi. ¿Vamos a matarlo solo con espada? Sí, sí. No, 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 no. Solo espada, solo espada. Sí. Uno muerto. ¡No! ¡Ay! Creo que me hago P cuando... ¡No! Por clave se dudo. Si querés yo llevo la espada y vos pegá. Están acá, están acá, están acá. Le rolleo y vos le pegás de lejos. Dale. No, no te la puedo creer, boludo. Bueno, bueno. Guarda que tenés otro allá de lejos con el... Con el otro arma. ¡Ay! Buen arda, boludo. Tratá de curarte como puedas. Lo último andate, Thiago. No, no te agarraste el escudo 50 de ahí. No, no te agarraste el escudo 50 de ahí. Fijate que en mi tarjeta... En mi tarjeta tenés una espada de última. 33 segundos para mi tarjeta, pero por ahí después no me podré. No, no. Salí ahí, salí ahí. No, no te la jugaste en a Bandai. Solo tiene una espada, boludo. Creo. Estás gastando muchos match, eh. ¡Nooo! Nada cargado. Vamos acá, Pantano. Llego bien a la parte de abajo. Y creo que voy a buscar una corredera linda que hay por acá. Ah, no, la táctica. Yo mientras voy looteando lo que vos ibas a lootear ahora. Un rifle de caza. Uh, esto es para mí. Agarra la AUG. Agarra la AUG. ¿Vos? ¿Tenés AUG? Ah, toma, 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 toma. Eh, no, no tengo AUG, pero yo quiero la M4. Nos estamos juleando duramente. Le pegué 28. Ahí, chaval. Le pegué 100. Está reviviendo al compañero, me parece, eh. No lo encuentro, no, perdí. Cuidado, tío. No te separe mucho. Sí, tranquilo. Me voy a buscar a la M4. No te puedo ayudar, eh. Estoy llegando. Hay dos con Sniper acá. Dos con Sniper. Bueno, tengo que subir, Tommy, porque hay mis jugos por acá. Se están peleando los que estaban acá. Oh, no tengo más match, boludo. Le pegué un granadazo. Vamos. Le pegué otro granadazo al otro. Están deleteadísimos, deleteadísimos. Uno muerto. El otro está en coma. Muerto. Buenísima, buenísima, buenísima. Y yo, Max, no tengo nada. No sé cómo vas vos. Eh, voy bien. Igual... Yo no diría de ir tanto en esto, pero... No, vamos a huyar un poquito. Me quiero salir del pantano, así. ¿Qué opinas de la pirotecnia? Que no hay que tirar la bola. Que no hay que tirarla, no. ¿Cómo gastar plata al pedo? Ahorra. Y encima lo hacen mal a los perros, así que no sé qué tiene sentido. Claro, no. Sí, a los perros, a gente con autismo, todo. No sé si sea ilegal o no, pero... Es ilegal, es ilegal. Hay gente. ¡Oh, my God! ¡Uy! Dos cincuenta le pegué. Me parecía que no le había contado el tiro. ¡Oh, guacho! ¿Le pegaste dos en la cabeza? ¿Le pegaste? Uno para cada uno, dijo. El verdugo. Guarda, guarda, no lo rulles tanto. No, no, quería ver si lo puedo pegar en mi caso. Digo, no sé. ¿Lo mataste? ¿Era eso solo? Sí, no sé qué pasó. Buena, entonces. Y ahí supongo que recuperaste a Madre del personaje. No, no, no. ¿Le pegué 105? A la china que iba para allá. Fíjate que este cofre puede dar escudo. Sí, escudo de cincuenta, nice. Si matamos a esto, lo que sea... Uh, va por el río. Le pegué 105 de vuelta. Lo maté, lo maté, lo maté, lo maté. Le pegué tres, dos de tres, sesenta. Ah, tiene la espada, boludo. Sí. Hay que matarlo rápido, tío. Porque viene más gente. Cuidado. Le pegué 105. Muerto, 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 muerto. Bien, buenísima. Hay que ir a zona ahora, eh. Hay que priorizar zona. Vamos allá, vamos allá. Uy, buena. Vamos a priorizar zona sí o sí ahora. Igual ese tenía compañero. Así que... Allá, allá hay gente. Muerto. ¡Ay, Dios! Amigos, nosotros somos alguien. ¡Pum! Lo matamos, boludo. Estamos en modo verdugo fuerte. Bueno, hay que descargar el final ahora. Porque estos por ahí no son nada. Pero los del final van a ser los más buenos de todos. Ahí hay que jugarla bien en dúo fuerte, eh. Ajá. Ya te digo. Sí, sí. Porque van a... Es muy probable que sean mucho mejores que nosotros. ¿Yo qué está diciendo? Mejor que nosotros no hay nadie, pa. Tenemos que mejorar mucho nuestra comunicación y nuestro dúo competitivo, boludo. ¡Ay, tío! No, no se la pegan. Tomi, ahí te dejé algo. No sé si te gusta. Alta remodelación, dice. Ah, sí. Pero yo pensé que me había dejado un ítem, o algo. Tiene pinta de que estos dúos que están al frente son bastante buenos. Ey, mirá, mirá, mirá lo que hice acá. Mirá, Tomi. Mirá la remodelación que hice, Tomi. Vamos a la zona, tío. Vamos. Uy, te tiré de una por el piso. La zona, la zona es esta. Guadá, 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 guadá. El último dúo, tío. Otra descarte fuertemente. Me dejaste a ver. Uno ha retocado. Guarda que estoy en coma, boludo. Estoy en dos de vida. Literalmente. Ahora es que me falta otro escudo. O de juntarnos. ¿Mataste a uno? El otro está creo que atrás. Acá se lo escucho. ¡Bien, guacho! ¡Bien! ¡Bien! ¡Sí! En una que empezamos bien se dio, guacho. ¡Sí! ¿A dónde habíamos caído? En el pantano. ¡Ah, mal! Terminó en pantano. Sí. Bueno, gente. Espero que les haya gustado este video. Si quieren pueden suscribirse. Dale like. Activen la campanita. Y ya saben. Código Etiago1 o Robles en la tienda de Fortnite. Bueno. Adiós, gente. ¿Neogran de Gift Oboles? Amigos Raúlkalyn... Adiós.